Nos encontramos en la grandiosa ciudad de Medellín, donde dos futbolistas han brindado una gran alegría a todo el departamento. En este capítulo nos acompaña, por un lado, Sebastián Gómez, jugador que nació como ídolo en el Atlético Nacional y que ha aportado a la región mediante la escuela de fútbol que lleva su nombre. Además, conoceremos la conmovedora historia de Jorge Aguirre, quien trabaja incansablemente por el bienestar del deporte colombiano. Admirables historias que hemos experimentado en Colombia. Sin duda, la cancha más hermosa del mundo. Una cancha llamada Colombia. La vida que da el fútbol. Tercera temporada. Capítulo 8. Domingo 5 de noviembre a las 7 de la noche por Winsports.